Música A mi me dijeron, cálmalo, a ver si los puedes calmar Yo dije, diciéndoles la verdad, y lo que yo les acabo de pedir, lo voy a hacer Como les dije ahorita, ¿cuántas horas llevamos que estamos tranquilas y no somos nada? ¿Por qué? Porque vieron una respuesta, ahora, ¿dónde es esa respuesta? ¿Por suposiciones? Dijeron tres horas, por eso, a mi me dijeron tres horas Si ustedes dicen que esté uno tranquilo, que le van a dar respuestas, bueno que calma uno Pero si ellos no dan respuestas, ¿cómo quieren que uno esté calmar? Por eso les vuelvo a repetir, yo sé lo que acabo de decir ahorita al custodio Ya hablaste con el comandante, porque yo ahorita les voy a empezar a decir Yo ya me voy, y ahorita creo que ya vinieron porque Yo ya me voy, yo ya vi a mi pareja, yo ya sé cómo está yo y todo Más creo o no creo justo que yo las deje engañar Por eso, si ustedes quieren apoyar por el ministro ahorita aquí de la entrevista También ustedes tienen que hablar, no les digo que se paren frente a la cámara Pero sí, que si algo se me pasa para decirles a ellos Por ejemplo, que el gobernador Cabeza de Vaca no ha dado la cara Que el director de sedes no ha dado la cara Nadie nos ha dado una respuesta Ni derechos humanos Ni derechos humanos Nos mandó a la chingada Entonces, ¿qué beneficios tenemos? O ¿qué seguridad tenemos de que mañana vamos a tener una respuesta? ¿Por qué no hay que acudir para que nos apoyen? Exactamente es lo que les estoy diciendo Que nos den una respuesta ¿De qué no esperas la respuesta? Porque llega la televisora de México Y la vez pasada que hubo un motín de la televisora de México Estuvo Lórez de Mola diciendo y pidiendo Que por qué no se arreglaba o se solucionaba Que qué esperaban, que hubiera más muertos O que se hiciera una masacre como la que hubo en el Topo Chico Y los trajo y los trajo y los trajo Y vino derechos humanos a nivel regional, a nivel estatal De Reynosa vinieron aquí a las 11 de la noche ¿Ustedes de quién esperan una respuesta? ¿Alguien se ha comprometido con ustedes? ¿Alguien ha venido a dialogar con nosotros? Nadie Es que nadie nos quiere dar la cara Precisamente es a lo que vamos Pero las televisoras de aquí no dicen lo que verdaderamente pasa No lo dicen No lo dicen En cambio en México están pasados Pues le damos una entrevista y cortan lo que les conviene Por ejemplo, ¿qué es lo que cortan? Que las autoridades no nos han dado la cara De que hay muertos De que hay muertos Hay heridos Hay desaparecidos Hay desaparecidos ¿Pero que no hay una lista general exactamente de cuántos hay? Hay una lista general exactamente de cuántos hay Señor, yo entré ¿Usted entró? ¿Por cuatro personas? ¿Entraron tres camionetas de México? ¿Cuatro? ¿Entraron dos tempranos? ¿Tres en la madrugada y cuatro hace rato? ¿Y cuatro hace rato? ¿Por cuatro personas? No creo ¿Y no han dado la lista de las personas? No, no nos han dicho nada Entonces a mí me pidieron O sea, tú vienes a ver a tu pareja Porque todo eso es lo que me preguntan ¿Va a haber visita? ¿Qué pasó con los amparos? ¿No va a haber traslado? O sea, yo no les puedo resolver Porque yo ni licenciado Ni abogado Ni trabajo adentro Simplemente lo que a mí me resolvieron Más no tengo la respuesta Que a mí me dijeron En tres horas te la vamos a dar ¿Qué es lo que estoy solicitando ahorita? Que me apoyen ellos Para volverla a solicitar Y si no, ¿qué tenemos que hacer? Una pregunta El gobernador por medio de Twitter Y por medio de gocería de seguridad Dijo que estaba todo controlado Y que iba a dar más información Como dicen, tres horas Pero hace de eso como cinco horas Más o menos ¿Por Twitter? No ha habido ningún Por medios sociales Por medios sociales Por medios sociales también Solamente se compadece De los cuatro estatales caídos Que hay ahorita en complejo en ceremonia ¿Por qué? Porque son cuatro estatales caídos Que hubo adentro de sedes En cumplimiento de su deber Y por todos los muertos internos que hubo Como dijo Derechos Humanos Porque son delincuentes Aparte de ser No por ser delincuentes No tienen derechos Y no por ser delincuentes No son seres humanos Eso dijo Derechos Humanos Exactamente Exactamente Varias personas fuimos en grupo A Derechos Humanos Dijo que no les correspondía Porque son delincuentes No, eso no puede ser Claro que sí Claro O sea Y Derechos Humanos En los motines Me pudieran dar A ver si alguien se acuerda El nombre de la persona Que dijo Es gravísimo Exactamente Es gravísimo O sea Ojalá se acuerdan Es Derechos Humanos Estatal No De Ciudad Victoria Ciudad Victoria Bueno Investigamos el nombre De la persona Porque es una Es una tontería Ahora Llamamos a la Ciudad de México Los Derechos Humanos Dijeron En dos horas llegamos Eso fue el día de ayer Hasta el día de ahorita Que ya pasaron más de 48 horas No han llegado Teme que adentro haya personas lesionadas Serías que necesiten Hay personas desangradas Hay personas lesionadas Hay personas torcidas Hay personas que traen unas vendas en los brazos Que no son vendas Son unas bolsas ¿Por qué? Porque no hay medicamento Porque no hay vendas Porque no hay material ¿Los tienen testigos? Los tienen Simplemente yo fui a visitar a mi pareja Y mi pareja me recibió en un boxer Y sin playera ¿Por qué? Porque no tiene ropa Los sacaron De cuatro años que estaba el interno allá adentro Los sacaron a un lugar Donde es para recibir a las personas que acaban de llegar Cuando trajeron 50 personas de Laredo Y ya están posesionados del penal ¿De qué se trata? ¿Ellos están posicionados de prueba? ¿Ellos son los que están ahorita? Por eso mismo Los que están en el indiciado Ya casi hay 200 en indiciados ¿Por qué? Por su seguridad Porque no saben cómo les va a ir Porque estaban amenazados de muerte Y que los iban a trasladar En la mañana varios familiares Por el teléfono público que hay ahí en el cuadro Les estuvieron llamando a sus familiares Despidiéndose ¿Por qué? Porque no sabían si los iban a matar O los iban a trasladar En la mañana Gracias A un amparo Que una licenciada Que tiene un bufete ¿Sí? Y una asociación Nos apoyó E hizo un amparo rápido Pero generalizado Pero que no los respetan Para que no los atradaran Para que no los atradaran Más aún así Es un amparo Que tiene de validez De acaso De 8 a 15 días Mientras que daban tiempo A que cada quien pueda luchar Por tener un amparo Para la persona que está ahí ¿Por qué está sin luz? ¿Saben ustedes por qué? ¿Se las cortaron? ¿Hubo algún desplazamiento? Supuestamente explotó el transformador Digo supuestamente ¿Es el que andan arribando allá? Digo supuestamente Porque no es la primera vez Que hay un motín Y pasa lo mismo ¿Desde cuándo están sin luz? ¿Desde cuándo? Desde hace como 2 horas 2 horas Tronó y se quedaron así Es un tema muy delicado Porque lo que ustedes están diciendo Es que trajeron así A las 52 personas de Nuevo Laredo Para que se hicieran cargo O así así Del control del penal Ahora sabiendo que son Cárteles contrarios Hablando ya en ese sentido Porque el penal Y toda la gente Se lo puede decir Que estaba tranquilo No había problemas No pasaba nada No cobraban cuotas Como se dice No les estaban exigiendo nada Yo estuve 3 años Injustamente dentro de ustedes Y lo único que me dijeron Ay disculpa ¿Sabes qué? Fue un error Puedes demandar al gobierno ¿Qué gano yo con demandar al gobierno? ¿Echarme todo el mundo encima? No Mejor me quedo con los brazos cruzados Y tratando de apoyar a la gente Que está allá adentro ¿Por qué? Porque yo sé cómo se vive Es difícil ¿Qué opinan ustedes De esta nueva administración Con estas situaciones Que se han estado Son herencias Vamos a decir Son herencias De lo que venía ya Una pregunta ¿Usted? Estamos transmitiendo al aire ¿Sí? Somos Nosotros periodistas Estamos en la tarde aquí Ahora vengo Ahora vengo Vengo de correr Nosotros transmitimos en vivo No cortamos absolutamente nada Por eso es en vivo Y nos interesa muchísimo Que ustedes expresen Lo que tengan que expresar ¿Dónde estamos nosotros? Yo estuve a punto Así como me apoyó la gente Para que yo pasara Para ver y darles la información Sin mentiras Sin quitarle Y sin ponerle Allá adentro Estuvieron amenazándome Los estatales De que me iban a detener De que en su momento Me iban a levantar ¿Por qué? Por hacer esto Por apoyar a la gente ¿Y de qué me estaban acusando? De que les había roto cristales De que les había impedido el paso Y como se lo dije Al director de seguridad pública nacional De los sedes Sí Le impedimos el paso Y le voy a decir por qué Porque el director del penal Nunca nos ha dado la cara Y cuando dijeron Ahí va el director ¿Qué queríamos? Que él se bajara Y nos diera la cara Por eso se lo impedimos ¿Sí? Y que dice Es que tú eres uno de los primores Sí es cierto Y casi en donde quiera Lo puede ver En casi todas las redes sociales Salgo parada Y salgo diciéndole la verdad Porque yo es lo que Les vuelvo a repetir Yo ya viví las dos partes La de estar ahí adentro Y la de estar acá afuera Sí La angustia de estar ahí adentro De que todos los familiares de afuera No saben qué nos está pasando Y la de ahorita De que yo no sé Qué le está pasando A las personas que están ahí adentro Cuando realmente yo ya sé Cómo la vivimos Mientras que los medios de comunicación Dicen No está pasado nada Cuando el director dice No está pasando nada Hace rato Y no me lo van a dejar mentir Una custodia decía Es que no se crean De las redes sociales No pasa nada Le dije yo A estas personas Que están apareciendo en las redes Están muertas Y yo las conozco ¿Por qué dices que no hay muertos? ¿Cómo se quedó? Callada Es que no hemos pasado para adentro Entonces no digan Que no está pasando nada Ok Lo que procede Tú te retiras ¿Ustedes se van a quedar? ¿Catastrofativo? Sí, se van a quedar Perfecto Yo me retiro Más no me quedo En mi caso Simplemente tengo que ir a bañarme A comer un por higiene Porque mañana voy a Voy a tratar de pasar ¿A qué hora es la visita? A las nueve Al parecer a las nueve Más no tenemos la seguridad Ni la confianza De que nos vayan a dejar pasar ¿Por qué? Porque si no nos han podido Dar una lista Que ya deberían de tener Toda la información Son 48 horas Sin saber 48 horas Más de 48 horas Sin saber De familiares Qué está pasando Dijo el señor de Vegas Que nos iba a permitir Poder pasar Para el día de mañana Mas él no asegura Cuántas personas Hay lesionadas Y cuántas personas Hay muertos Porque él ni siquiera Podió pasar Así de simple No los dejan pasar Porque hay lesionados Adentro amigo Exactamente Hasta el cuadro Y casi la mayoría De los que están en el cuadro Por ejemplo Mi padre Que están indiciados No tienen nada que hacer Ahí Se tenía 3 años Allá adentro Va a cumplir 4 años Y los abrieron Para acá Porque los iban a trasladar Y los tenían amenazados De muerte Yo como les dije Yo no los voy a Que ahorita Se suspendieron Los traslados Por el momento Las custodias Los ministerios Hasta donde pudiste llegar tú Hasta donde pudiste llegar tú Hasta los iniciados Nada más Y más para allá Que te dijeron Por no Porque no te Acceso Porque precisamente Está demasiado mal La situación allá adentro Se dice que está controlada Sí Está controlada Por los internos Más no por la Más no por los gustos No por la ley El señor secretario Cuando yo llegué Y ahí están varias Que le pueden decir Cuando el señor dijo Que a mí me iba a prohibir La entrada Porque yo era una de las Triunferas personas Que estaba de revoltoso aquí Porque no les gusta Porque hubo otras personas Que salieron Y dijeron que todo Estaba bien allá adentro Porque solamente Le está pasando Por su visita Que fue lo que yo les dije Se debe de uno De preocupar por general No solamente Por lo que Eso sí es cierto Oye Derechos Humanos No ha venido Derechos Humanos Está amenazado señor Aquí nos va a presentar Porque no hay Ningún medicamento Nada Aquí Derechos Humanos Ya fuimos nosotros Y nos dijo Que no podían venir Porque están amenazados Y si venían Les iba a ir peor